Un 95% de los venezolanos cumplieron hoy con el paro nacional contra el gobierno de Nicolás Maduro, convocado por liderazgo opositora. Para presionar al presidente venezolano a reactivar el referendo revocatorio. Alejandro Marcano nos amplía. Nuevamente millones de venezolanos protestaron este viernes contra el gobierno de Maduro. El 95% del país acató el llamado a la huelga general durante 12 horas. La oposición está decidida y por eso le dieron un plazo de seis días al chavismo para buscar una salida electoral. No hay diálogo porque no hay condiciones y denunciamos que además de lo que pasó el día de ayer, en este instante nuestros diputados están en riesgo. Están rodeados por colectivos armados porque esa es la orden de este gobierno, disparar, reprimir, intimidar. El gobierno se defendió y responsabilizó nuevamente a la disidencia por la muerte de un policía. Ocurrían las protestas de la llamada toma de Venezuela. En esta acción violenta, un joven, me dicen de origen tachirense, que se vino con todos sus sueños a Caracas. ¿Quién lo mató? El odio, la intolerancia, la violencia ciega. ¿Y quién ha creado esa violencia? El llamado del gobernador de Miranda, Capriles Radonqui. Él es responsable de esa muerte. Este policía murió en Caracas mientras intentaba detener a seguidores de Maduro que agredían a la población. La muerte de este joven incrementó la crispación entre ambos grupos. No me representa y si me vas a matar, mírame. Si me vas a matar, mírame. Entre tanto, el diálogo anunciado por el gobierno y patrocinado por el Vaticano para el próximo domingo en la isla de Margarita parece, por ahora, convertirse en un monólogo. Que la MUT ha dicho que no va al diálogo ahora. Ramos Alup, en la diarrea de palabras que se la pasa en la verborragia esa que tiene. De odio, de intolerancia, ha dicho que no, que la MUT ya no va al diálogo. Que el Papa lo disculpe, ¿no lo dijo ayer? Nicolás Maduro anunció un aumento de 40% del salario mínimo, noticia que parece haberle puesto más fuego a las tensiones, que avivan la llama de la violencia entre oficialismo y oposición y que, sin duda, incrementa la preocupación de la comunidad internacional. Hemos hecho un planteamiento para que se active la Carta Democrática de la OEA y, al mismo tiempo, se prepare un operativo de ayuda humanitaria a Venezuela, porque todos sabemos que hay problemas de alimentación, de medicinas. Alejandro Marcano, Martín Noticias. MUT.